qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal bueno hoy voy a enseñar de cómo activar el avatar o cómo programar tu avatar bueno ahora que facebook sacaba esta nueva función ya sé que mucha gente está a favor y otros en contra pero es necesario explicarle cómo saber de repente si tú eres trabaja con ellos de repente sería algo positivo para tus clientes entonces vamos a ver vamos entramos a la aplicación tiene que estar actualizada la mía está actualizada en el app store o en el o en lo que es este de android que es la tienda de android que es el play store bueno vamos a la parte final de aquí bueno a mí ya lo como ya lo pudieron ver generalmente le aparece así no ver menos ver más entonces van a su perfil primero vamos a yo ya lo voy a poner desde cero como estamos entonces aquí ponemos en estas tres rayas que están al lado derecho el coste de la campana no va a encontrar este menú donde estaban todas las las funciones de nuestro de nuestro perfil de facebook posteriormente vamos aquí en donde dice ver más entonces está arriba ayuda de soporte técnico a veces no se ve muy bien en los dibujitos en ver más y vamos aquí la parte donde dice avatares entonces ahí ya podemos configurar nuestro avatar y posteriormente ahí está cargando nuestro avatar y vamos al siguiente empezar y bueno y aquí vamos a seleccionar el tono de piel por ejemplo que tenemos bueno ahí vamos a marco vamos a hacer un poquito marco a mini marco este color rojo que es el mío y bueno el cabello bueno ahorita por lo general siempre vengo en este cabello bueno deben de haber otro otras configuraciones y posteriormente no sé es mi peinado a ver este creo que se acerca más vamos a ver que más hay el color del pelo no el color de cabello es medio negro así y bueno también lo creo que los ojos a ver como el marco no un poquito si machino no tanto y creo bueno y ahí seguimos configurando con ser que este botón se ve mi cámara para comparar si está quedando igual o no no que aumentar un poquito las arrugas bueno ahí seguimos este maquillaje también dice bueno para para este es para las damas el color de los ojos tiene lente bueno ahora yo vengo con lentes tenía unos lentes así como estos labios pequeños ahí está mi ropa cómo me veo a ver no soy fat ahí está bien creo que promedio la ropa la ropa vamos a coger la ropa y un poco ahí un poco un poco no tan formal como estamos ahora así me visto yo más o menos sombrero bueno gorro no uso y bueno hay diferentes funciones no bueno espero que le haya gustado este tutorial un mini tutorial vamos a darle aquí en este es tu avatar bueno voy a hacer uno no tal como soy y posteriormente demos siguiente usa tu comentario al siguiente mira que bacán probar dice y siguiente foto de perfil creo que no ya vamos a ponerlo una hora guardar y bueno yo foto de perfil que vamos a cogerlo durante una hora aquí me da una para hacer stickers genial y bueno y finalmente hemos terminado de realizar nuestro avatar espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo crear tu avatar vamos a estar lanzando bastante de este tipo de tutoriales siempre a la novedad de facebook lo que lanza facebook nosotros tenemos que probarlo definitivamente para ver si nos sirve como community managers o no espero que les haya gustado voy a publicar un avatar en mi página de marco luis y suscríbanse a mi canal en youtube nos encuentran como marco audiovisual y en facebook nos encuentran como marco luis o como marco audiovisual son mis dos páginas y en marco luis estamos viendo bastante contenido sobre esto sobre innovación sobre cosas nuevas que se salen en facebook no se olviden de suscribirme nos vemos hasta la próxima